hola amores que tal estáis bienvenidos un día más al canal tachan tachan en el día de hoy me adentro no en zapatitos de calle no os quiero enseñar me apetece mucho zapatillas de andar por casa porque soy una fan empedernida de llegar a casa y plantarme las zapatillas de andar por casa cuantos más como yo sois de mi team de llegar a casa, quitarme el calzado y plantarme unas zapatillas tan a gustito y tan mulliditas y calentitas ahora con el frío que apetece un montón así que como hay un montón, valga la redundancia, nada, cogeros un cafecito, la cenita, lo que queráis y vamos a comer bueno amores, vamos a empezar por esta sección de aquí 4,50€ estas son abiertas, son de pelito pero son de estas que están mucho en tendencia y así como para hacer fotos rollo instagrameables se llevan mucho ¿veis? son de estas de memory foam me parece así, memory foam y son ¿veis? son abiertitas pero son tan gustosillas, o sea, no sé, me gustan mucho y pues así se ve, hombre, es un poco durillo la verdad pero bueno esto yo creo que con el gusto se reblandecen un poco como digo yo el precio pues eso, 4,50€ tendríamos en color negro, en este color rosita chicle, así muy Barbie, en color burdeos, que este color me parece muy bonito y en color gris, que yo soy fan de estos colores yo siempre me pillo gris, camel, negro no, pero gris y camel son como mis favoritos ¿sabéis? ah, y este verdecito oscuro también, mirad que mono, este color es muy bonito, muy muy bonito y mirad el pelito como mola, genial, vale, luego ¿qué más? tendríamos estos que vienen con un poquito de plataforma, ¿veis? que es más altita la suela o sea, que están muy bien, para las que son muy bajitas, oye, vamos en altura por casa también nos estilizamos y también con velitos, son abiertas por delante y estas, mirad, están rebajadas, de 9€ a 6€ y también son de memory foam, la suela, esta memory foam es rollo así como más ¿sabéis? como más como más cojíncillo, ¿vale? luego tendríamos estas a cuadritos negro y blanco estas serían las que están en en rebajas ah, también tenemos, mirad, en color marrón, ¿veis? en color camel este color me gusta mucho y luego tendríamos estas también rebajadas, mirad que esta es de tela como toalla, le digo yo, ¿veis? esta lo, yo lo veo duro, dice mori foam, pero es que, ay, es duro, duro, lo que sí es verdad que está guay, que es altito y no sé, no lo veo mal, ¿sabéis? lo que el color es verdad que no me mola nada, nada, nada luego he visto estas que me han chiflado, mirad que cosa más bonita estas son de pelito más largo, también son abiertas por delante y estas las veo más mulliditas y también el pelito es más larguito, ¿sabéis? estas las veo, sí ¡ay, qué gustosillas! me gustan mucho, mucho el precio 8 euros, ¿vale? estas son de 8 euritos tendríamos en este color así rollo marroncitos luego colores así rollo lilas, malvas, mirad qué color más bonito y el pelito o sea, hola luego mirad estas, el color me encanta me parece como zapatillas muy de Barbie la verdad me encanta y luego estos colores así como más azulitos, celestito me gusta mucho pues eso, 8 euritos muy, muy monos y además calentito se ve muy, muy calentito luego tendríamos estas que también están en rebajas que estaban 9 y están 5 fucsia con brilli brilli para las que os gusten los brilli brillis pues hala mirad vale esta luego cuál más hay de rebajas hay en negro también estaría, ¿veis? mirad esta tiene un pase no es tan estridente el color y están en rebajas luego tendríamos estas que también son abiertas pero son diferentes porque no son cruzadas ¿vale? y también son súper gustosillas mirad y el precio 9 euritos luego estas también abiertas cruzaditas ¿veis? estas son más planitas 4,50 y en negro también estarían ¿vale? o sea, estarían estas que son así ¿veis? como con una única tira y estas dos tiras entrelazadas pero el precio es el mismo ¿vale? ay, mira de estas qué bonitas el color me gusta mucho y luego aquí están como mis prefes porque son estas botitas que me encantan o sea, me parecen lo más es súper calentito ¿vale? tendríamos esta ay, esperaros 6,50 porque vienen, ¿veis? con el pomponcillo tal, tal, tal bueno, estas también serían dos colores ¿vale? este es el formato pero hay otras que son más basiquitas a ver si las encontramos que están más baratitas creo creo que son estas me parece a ver 9 euros no entonces no sé cuáles son las que os digo porque estas entonces estas son las que estaban de toda la vida de Dios que estaban no sé es que no me acuerdo el precio que estaban 6,50 pues eran estas es que claro como ha subido todo de precio entonces ya no sé los precios que estaban antes que me acuerdo pero bueno mirad son de pelito ¿vale? y por dentro de polarcillo no sé si se aprecia son súper calentitas la verdad y las bolitas son así luego tendríamos estas que están 9 euros también de pelito de color gris estas bolitas suelen ser vamos me encantan me encantan para el invierno genial y luego estarían estas que también suelen ser súper calentitas porque mirad por dentro con pelito ¿vale? o sea no sé si se aprecia por dentro me parece lo más y además suela de goma no es la típica suela que vas pisando el suelo y se te enfrian los pies porque es una suela súper finilla no, no o sea esto está muy bien no traspasa el frío y el precio es de 9 euros ¿vale? tendríamos en este color este color me gusta mucho luego un color negro grisáceo y luego ya tendríamos estas que son por pelito corto por dentro y por dentro con polarcillo ¿vale? y el precio de estas son de ay esperaros creo que 9 euros he visto 9 euritos sí tendríamos en gris y en marroncito que esto parece un pie de un oso tal cual colorosito y parece un oso ¿sabéis? que guay me encanta me encanta es que a mí las zapatillas estándar por casa soy fan soy fan y luego tendríamos estas botitas ¿veis? también mirad con polarcillo por fuera pelito por dentro estas se ven súper calentitas también sí el precio pues eso 9 euritos y tendríamos en color gris ¿vale? color negro y color marroncito este color a ver que más cositas ay mirad estas estas son cerradas abiertas son cerradas me re que te chiflan y este es colorosito total que guay con pelito por dentro por todo sabéis como mola está el precio a ver el precio de esta 9 euritos no se ve pero sí 9 euritos tendríamos en este color de pelito larguito y en color gris mirad que bonito este color gris jaspeadito que me gusta mucho la suelita por detrás está así así y luego tendríamos rosita vale y luego ya estas mirad que bonitas son chulísimas con las perlitas sabéis de decoración el precio es de 9 euros muy monas y las tendríamos las mismas en rosa con el detallito de las perlitas y el pelito también larguito mirad estas con el lacito este es el precio este ah estas son más baratitas 7 euros pero también tienen pelito o sea que son muy gustosillas y y luego estas vale que tienen pelito todas son en mi rifuam 7 euros o sea que están muy bien en teoría la suela tiene que ser cómoda sabéis mirad esta es el color que bonitas y en rositas muy monas muy monas más que bonito me gusta que sean gustosillas la verdad que sean como confortables agradables y aquí están pues las las abiertas planitas ah vale y estas son las de lineal fijo digamos las que están todos los años en primar que yo de estas siempre renuevo y que también son con pelito por dentro mirad ay que guay como mola que estas están 6 euritos vale este color me gusta mucho luego las tenemos en total black vale en este color como azulito también y creo que en ningún color ah vale si en rosita mirad aquí están veis en rosita también y ya estaríamos creo que no hay más colores me parece porque estos son los mismos colores así que pues nada amores creo que en gris están que yo decía me falta el gris mirad que bonito que en gris yo también me las he cogido muchos años así que pues nada amores creo que voy a dejar el videito por el día de hoy espero que os haya gustado tantísimo como a mí que si es así no os olvidéis de dejar vuestro súper súper like compartir el vídeo para que lleguen muchas muchas personas y que hasta entonces os mando como siempre mil besazos chao os quiero chau 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 Gracias.